aquí en world blitz les encanta celebrar cosas ha llegado el momento de celebrar tu habilidad y determinación entra en las batallas de clasificación gana valiosos puntos aplastando tus oponentes sabemos que tú puedes hacerlo reclama tu lugar en la liga diamante y gana piezas para la nueva incorporación al equipo fearless el his soul fearless puede tener un gran impacto es un verdadero francotirador es muy bonito y puede convertirse en tu arma letal de los fearless claro si es que tiene lo que se necesita gracias por ver este vídeo si fue a tu agrado por favor danos un like te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuevos vídeos soy tu amigo macedonio 1 nos vemos chao